Pasan los días La melancolía La vida se pone más dura Es una mirada tan fría Igual que la mía Igual de segura Mi mente madura Con cada estructura Serán y van a ser mi guía Ninguna tortura es tan dura Esta decepción tampoco servía Cada situación que pasa Es otro episodio Ya se acabó el amor Dime si ya viene el odio Escribo lo que soy Aquí no existe disfraz No sé si el odio es bueno Tal vez me inspire más Pero no sé por qué No encuentro una explicación Del por qué me está pasando Ella justo en el corazón Dicen Así es la vida Ya vete acostumbrando Te pega de sorpresa Deja de estar llorando Puede cambiarse Tornar oscuro Nada brilla Un dulce sueño Se convierte en pesadilla Es como la ilusión De frente a la decepción Como cuando te enamoras Sin ninguna explicación Tengo un nudo en la garganta Y pensamientos poco raros En este camino hay curvas Y el paisaje no está claro Para acabarla me pierdo En sus ojos seductores Que son la entrada perfecta Para sufrir mal de amores Pero bueno Redacto el tacto De este corazón Un impacto Traza una línea Entre el odio y amor Es un pacto Conmigo mismo De no ser romántico Y saber aprovechar Cada momento mágico Mágico Como la inspiración Para estos versos Unir libreta y alma Formando un nuevo universo Pero lamentable Existe un sable Que corta tu cuello Sentir es muy bonito Pero a la realidad Me estrello Contradicciones en canciones Algo común que sucede Desahogarse como en esto No en cualquier cosa se puede Mis palabras toman forma Junto con estas ideas A veces son ellas mismas Las que más fuerte golpean Hay lágrimas en este texto En forma de tinta Hay odio en este amor Y una sonrisa extinta Hay una persona necia Que solo aprende a las malas Hay un precipicio Y alguien que le cortaron las alas En este punto me pregunto ¿Para qué todo esto? No tengo un objetivo Solo los huevos bien puestos Escribo frases sin disfraces Con sinceridad Y las lágrimas adornan El paisaje y realidad Insisto Odiar y amar serán tan diferentes Supongo que depende En cómo lo ve la gente En cómo lo ve la gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!